Abraza a este hombre, la gente en la sociedad no quiere sacar, pero Ronaldinho tranquilamente le dio un abrazo a este joven que se vio con el correo de juego. Bueno, situaciones como estas no las podemos aplaudir, la verdad, aunque la gente aplaude a este chico, son situaciones que no debemos de permitir. Hay reglas que están establecidas, reglas que tenemos que respetar, reglamentos, debe existir siempre civismo, más allá de que estemos honestos en el fútbol.